Si eres tú El que hoy Empuña una pistola en una guerra sin razón Tírala Y sal corriendo de donde nunca debiste andar Llegaste por el triste miedo Que te supieron imprenar Obedeciste lo primero No te dejaron preguntar Haz algo por el mundo y vete ya Salta Lo que te pongan delante Corren Hasta que los pies de sangre enlucan Por lo que crees importante Huye De los que te piden sangre Mata Solo tu ira y tu hambre Muere Por lo que realmente vale Llegaste por el triste miedo Que te supieron imprenar Obedeciste lo primero No te dejaron preguntar Haz algo por el mundo y vete ya Salta Lo que te pongan delante Corren Hasta que los pies de sangre enlucan Por lo que crees importante Por lo que crees importante Me sangra la boca De gritarle al mundo Y que no se escucha Y que no se escucha mi voz Que si digo esta nota Pa' que echen de menos Algún solado No te dejaron Lo que te pongan delante Corren Hasta que los pies de sangre enlucan Por lo que crees importante Huye De los que te piden sangre Mata Solo tu ira y tu hambre Muere Por lo que realmente vale Mata 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 Gracias.